Los habitantes de Curmaní se encuentran de luto. Franklin Sánchez Melo, director de la emisora local Curmaní Estéreo, falleció en una clínica de Bellidupar, tras permanecer 18 días en la unidad de cuidados intensivos. El comunicador fue diagnosticado con COVID-19. Su condición física se vio afectada durante su permanencia en el centro asistencial debido a la enfermedad de base que padecía diabetes. Pese a que los médicos especialistas realizaron una ardua labor para mantenerlo con vida, su corazón dejó de latir. Sus familiares, allegados y la comunidad en general de la mencionada localidad del Cesar, se encuentran consternados por su repentina partida. El locutor de 48 años dejó un gran legado entre sus seres queridos. La estación radial que tenía su cargo le rindió hoy en su programación habitual un homenaje póstumo y resaltó las virtudes que lo caracterizaban. Ese don de servicio que ejercía detrás de los micrófonos de la emisora era una de las cualidades que resaltaron quienes conocieron a Franklin. El alcalde Henry Chacón envió condolencias a sus seres queridos, además de conocerlo en el campo en que se desempeñaba, era su amigo desde hace varios años. El mandatario aprovechó además la ocasión para enviarle un mensaje a sus coterráneos para que implementen las medidas de bioseguridad y evitar así ser una de las cifras de contagios por la pandemia que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo. Decirle que Franklin para Curumaní fue una persona que inyectó energía, alegría, que motivó siempre al pueblo en momentos difíciles, que nos animó en nuestras fiestas, nuestras fiestas patronales, en nuestras fiestas tradicionales de nuestro municipio, que desde la emisora siempre estuvo informando al pueblo las cosas buenas y las cosas malas, que siempre estuvo dedicando su tiempo y su vida a la labor de la comunicación, a transmitir ese mensaje también para todo el pueblo de Curumaní. Ese servicio social que siempre hizo Franklin Sánchez Melo al pueblo de Curumaní, hoy lo recordamos y lo tendremos en nuestras memorias para siempre. Frankie fue un gran amigo y buen gran líder y decirle que para nosotros es doloroso sentir la partida de nuestro amigo, pero lo tenemos en nuestro corazón. A la familia Sánchez Parra y Sánchez Melo pues tenderles nuestro gran abrazo especial, con mucho aprecio y mucho cariño para todos ellos. El canal CNC Valledupar se solidariza con los seres queridos de Franklin y los acompaña desde la distancia en este duro momento. Siempre estarás en el corazón de aquellos que te conocimos. Gracias por ver el video.